Por dar un fuerte agradecimiento a la Municipalidad de Chancay, en especial a la alcaldesa Aurora Dulanto, que se ha mostrado siempre dispuesta a ayudarnos a colaborar con este concurso, nos ha brindado todos los recursos disponibles a su alcance para que este concurso salga adelante. Sin duda alguna, agradecer también al regidor Luis Espino, que fue uno de los contactos a la hora de establecer esto, a Misael, a Jesús, creo que se han portado bastante bien con nosotros y este concurso está saliendo adelante gracias a ellos. También quiero agradecer a Alain y a Melisa, que ellos también han colaborado un poco en este concurso. Sin duda alguna, muchas gracias a la prensa por venir, creo que su presencia aquí nos va a ayudar bastante. Bueno, voy a pasar a presentar al jurado, que está sentado aquí en esta mesa. En primer lugar, a Gabriel Cabrera. Gabriel Cabrera es un sociólogo docente y músico. Tiene una maestría en docencia universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A César Burga. César Burga es magíster en Sociología y Estadística. Se dedica al análisis y a la investigación socioeconómica. Dentro de unos minutos vendrá Ingrid Ramírez, ha tenido un pequeño percance con su transporte. Ingrid es comunicadora social dedicada al periodismo de investigación en la revista regional Resistencia. Es poeta en sus noches más profundas y activista política en sus mañanas más claras. Bien, ¿por qué estamos aquí? Este evento ha sido una iniciativa del colectivo de peruanos en París. El colectivo de peruanos en París es un colectivo cuyos objetivos son principalmente culturales. Es ayudar a que la vida de los peruanos en Francia, en el extranjero, no sea tan dura por estar lejos de casa ni tan solitaria. Nuestra misión, sin duda, es la de juntarlos a todos en el extranjero y que puedan compartir un poco de Perú fuera del país. Como por ejemplo, nosotros hemos tenido actividades en la época del terremoto de Pisco, tuvimos una recolección de ropa, medicinas y tal. Hubo también un contacto con una escuela rural en la libertad. Son pequeñas actividades, somos todos trabajadores y con lo poco que tenemos podemos ayudar. ¿Por qué Chancay? ¿Por qué nos hemos volcado esta vez con Chancay? Bueno, en primer lugar porque yo soy el único chancayano del colectivo. Bueno, propuse esto, el colectivo lo aceptó y bueno, estamos aquí. Estamos aquí porque nos dijimos, si actuamos en un desastre natural, como fue un terremoto, ¿por qué no actuar en un desastre social, como es el desempleo? El desempleo es un desastre que genera mucha pobreza. Chancay es uno de los más representativos distritos de la provincia de Guaral. Chancay no solamente cuenta con un gran valor histórico, sino que también es uno de los distritos con mayor potencial económico. El valor histórico del distrito de Chancay corre en paralelo con su importancia como un centro turístico. Sin duda alguna, la ubicación geográfica lo posiciona como un importante centro de comercio portuario a nivel nacional. Pero, ¿qué pasa con estas potencialidades? Vemos que el nivel de vida en la población de Chancay aún no ha despegado a pesar de tener esas potencialidades. Por el contrario, las condiciones sociales y económicas siguen siendo considerablemente precarias. Si consultamos, por ejemplo, el último censo que se hizo en este país, por ejemplo, la población en edad de trabajar en este distrito es 41.695 personas. De las 56.920 personas que habitan en el distrito de Chancay, 41.000 se encuentran en edad de trabajar. Sin embargo, solo 20.985 personas han declarado en el censo que tienen un trabajo fijo, un trabajo corriente, un trabajo de todos los días. El resto de las personas tienen trabajos eventuales o no tienen trabajo. Esto es bastante grave, es muy muy grave. Es muy grave que la mitad de la población no tenga un ingreso fijo para solventar su vida, para planificar su vida, para efectuar lo que quiere, lo que sueña, para mantener a sus hijos. Entonces, es por esto, por este panorama tan precario, que desde el colectivo de peruanos en Francia, con el gran apoyo de la municipalidad de Chancay, se lanzó este primer concurso de crítica social sobre la situación del empleo. Lo que se busca con este concurso es que la población, y sin duda alguna, y principalmente los más jóvenes, se sensibilicen con la problemática del empleo. Que podamos reflexionar en esta problemática y sin duda alguna, encontrar las soluciones para este lastre. Porque las soluciones tenemos que encontrarlas nosotros. No podemos esperar que vengan de fuera. Estas soluciones tenemos que encontrarlas nosotros. La problemática que nosotros habíamos planteado la habíamos dividido en cuatro ejes. La primera problemática era la del empleo adecuado. Es que los jóvenes y los no tan jóvenes tienen fácil encontrar un empleo adecuado que se adecue a su formación, que se adecue a sus gastos en este distrito, o es que tienen que irse siempre. Bueno, de hecho yo soy un ejemplo que tuve que irse. Luego tocamos la problemática de los salarios, si es que los salarios alcanzan para la vida. Ese es un segundo eje. El tercer eje es un eje que no solo es local, sino también nacional, que es la informalidad laboral. ¿Hasta qué punto esta informalidad laboral nos ayuda o hasta qué punto esta informalidad laboral impide el despegue de la economía del Chancay? Y por último, algo que sin duda alguna desde hace mucho tiempo se ha venido perdiendo y posiblemente sea uno de los puntos que más retrasos que más retrasos tenemos, es el de los derechos laborales y sindicales. ¿Hasta qué punto los trabajadores en Chancay son conscientes de sus derechos laborales? ¿Hasta qué punto están organizados? Ese tema también nos pareció bastante importante. Entonces, dicho esto, hemos recibido muchos trabajos de gente bastante joven y no tan joven y bueno, nos ha parecido una muy buena experiencia para hacer la primera vez. Antes de dar los premios y de mencionar a las ganadoras, porque son ganadoras las que hemos tenido, el compañero César Burga nos va a exponer uno de sus temas que hace muy poco él ha expuesto en el Congreso de Sociología que se llama La Estabilidad Laboral y el Bienestar Social, una crítica a las mediciones de la pobreza. Cedo la palabra entonces a César. Muy buenos días, nos encontramos en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Chancay. En esta oportunidad se desarrolla esta ceremonia con motivo del concurso sobre la situación laboral en Chancay. ¿Pueden pasar aquí para que puedan disfrutar de la... ¿Sí? ¿La señora alcaldesa no le gustaría disfrutar de aquí? ¿No? Ok, perfecto. Buenos días a todos. Gracias nuevamente a la Municipalidad por el apoyo que ha brindado esta iniciativa, digamos, de vincular a la juventud, a la población de Chancay, a que pueda interesarse, a que pueda contribuir con su conocimiento a la... a la... digamos, a resolver los principales problemas de la comunidad. En el marco de esta contribución a la... digamos, a resolver la problemática de Chancay, dentro del programa de hoy consideramos pertinente presentar también una investigación realizada sobre el país y principalmente, digamos, sobre cómo es que se vincula el tema laboral con el tema de la pobreza. Muchas veces pensamos que son temas que están vinculados, pero nosotros no tenemos cuenta realmente de la dimensión de esta vinculación. Entonces, un aporte que trato de presentar a partir del presente texto es justamente tratar de ver en qué medidas se vincula la estabilidad laboral con la pobreza. Gracias. Bueno, la problemática que presento es, digamos, la... Bueno, la problemática que presento es la problemática del crecimiento económico... Gracias. La problemática del crecimiento económico que tuvo nuestro país entre 2003 y 2013. Ustedes sabrán... No lo sé. Ustedes sabrán que entre 2003 y 2013 nuestro país tuvo un ritmo de crecimiento considerable, el más alto de América Latina. Y el crecimiento... El crecimiento más alto de América Latina se da en nuestro país entre 2003 y 2013. En 2008 nuestro país creció a un nivel de 8 o 9 puntos porcentuales. Y, digamos, esto se tradujo en nuestro país en una mejora de determinados indicadores de bienestar social. Uno de esos indicadores de bienestar social que mejoró considerablemente fue el tema de la pobreza. Ustedes habrán visto por la prensa o habrán visto los datos y se habrán dado cuenta que en nuestro país la pobreza se reduce en 30 puntos porcentuales entre 2003 y 2011 aproximadamente. 30 puntos porcentuales. De 54% baja alrededor de 20%. Entonces, digamos que a grandes rasgos parece que la economía funciona. Sin embargo, hay una paradoja que es justamente la problemática que se pretende explicar en esta investigación que es que a la par que se reduce el indicador de pobreza se incrementan los conflictos sociales. No sé si tenemos memoria de, digamos, el grado de conflictividad social que tuvo nuestro país entre el año 2003 y 2008. Si hacemos un poquito de memoria se nos vendrá a la cabeza que es el moquehuazo, va agua, ¿no es cierto? La protesta de Conga, en general. Una serie de conflictos sociales, arominero, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que por un lado hay una mejora en los indicadores sociales y por otro lado hay un incremento en la conflictividad? La hipótesis que nosotros planteamos en esta investigación es que justamente esos indicadores de bienestar y en específico el indicador de pobreza medida a través de la pobreza monetaria no capta adecuadamente el bienestar de la población. Es decir, que la pobreza no capta cómo la gente percibe su situación económica. El indicador de pobreza monetaria. Claro, el abordaje del cual partimos es un abordaje subjetivo. Subjetivo, objetivo, y ahorita vamos a explicar por qué. Primero, priorizamos el lado subjetivo porque decimos, una persona puede decir que, digamos, ¿cómo se mide la pobreza actualmente? Actualmente la pobreza se mide a través de una línea de pobreza monetaria. ¿Qué quiere decir? Que debajo de un determinado nivel de ingreso una persona es considerada pobre. Por encima de ese nivel de ingreso una persona es considerada no pobre. ¿Es cierto? Entonces, imaginemos pues que la línea de pobreza monetaria se encuentre alrededor de los 2 soles 50 al día o los 3 soles al día. Un incremento, por ejemplo, de 50 céntimos en tu remuneración diaria, si tú ganas 2 soles 50, te pondría como no pobre, según ese indicador. Y sin embargo, es una limitación porque si uno tiene 50 céntimos más al día no es que se sienta cualitativamente mejor, no es que se perciba cualitativamente como no pobre. Entonces, hay una brecha entre la medida objetiva de pobreza, medida a través de la línea de pobreza o a través de otra medida de pobreza que es la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Hay una brecha entre esto y la sensación real de pobreza de las personas. Y el enfoque que nosotros planteamos para abordar la situación de pobreza es un enfoque que llamamos subjetivo-objetivo. ¿Por qué? Porque no solamente nos centramos en la medida objetiva de pobreza a través de la línea de pobreza monetaria o a través de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, sino que medimos la percepción de pobreza que tienen las personas. Felizmente, el INEI, el Instituto Nacional de Salud y Psiquia Informática, tiene una pregunta dentro de su encuesta, que es la encuesta nacional de hogares, que capta esa sensación de pobreza. Se le pregunta a las familias en una escala del 1 al 10 en qué posición se encuentra. Entonces, nosotros podemos, a partir de esa pregunta, ver qué tan pobre se siente una persona o no. Bueno, está un poco la descripción de la edad utilizada, ¿no es cierto?, para corroborar las limitaciones de las mediciones objetivas de pobreza. Hemos recurrido a lo que les comenté en la encuesta nacional de hogares de 2018, la última que tenemos disponible en el INEI. Es de acceso público. Cualquier persona interesada en explorar la base de datos del INEI es de acceso público. Todo el mundo la puede revisar. Y principalmente hemos tomado la información de los módulos de empleo. Nuestra hipótesis plantea que una de las variables que no están incorporadas dentro de la medición de pobreza es justamente la variable de empleo. Las percepciones del hogar. ¿No es cierto? Y la base de sumaria, que es la base que resume algunos indicadores sociales. Y los catálisis de pobreza que voy a presentar se han realizado a nivel de hogares y por lo tanto el informante es el jefe de hogar. A diferencia de la pobreza que es a nivel de población, ¿no es cierto? Acá estamos cogiendo comunidad de análisis al jefe de hogar. Se han recurrido a técnicas descriptivas e inferenciales. Bien, entonces esta es la problemática que nosotros planteamos. Primero tenemos la pobreza monetaria que es esta de acá y esta de acá es la sensación de pobreza. Y acá tenemos la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y la sensación de pobreza. Entonces, de acuerdo a la pobreza monetaria tenemos este grupo que es clasificado como no pobre. Pero de acuerdo con la sensación de pobreza dentro de este grupo vemos que hay un 43.1% que se percibe como pobre. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que es clasificada como no pobre dentro de la... a través de la línea de pobreza monetaria pero que se siente pobre. Y no es menor, es casi el 50% de la población. Es decir, casi el 50% de la población que es clasificada como no pobre y se percibe como pobre. Sucede lo mismo con la pobreza por necesidades de las insatisfechas. ¿No es cierto? Tenemos que digamos hay un porcentaje que es aproximadamente el 17% que es clasificado como pobre y tenemos lo restante un 83% que es clasificado como no pobre y sin embargo dentro de este grupo una gran mayoría está sintiéndose como pobre a pesar de que el indicador la clasifica como no pobre. Entonces, es una evidencia empírica que nos muestra que el indicador de pobreza no capta la sensación de pobreza de la gente. Te clasifican como no pobre pero sin embargo te sientes pobre. ¿Cuáles son las variables que pueden impactar sobre esto? Dentro de nuestra perspectiva son las variables de tipo laboral principalmente. Veamos cómo se encuentra la sensación de pobreza por cada grupo laboral y efectivamente tenemos que la mayoría de quienes se sienten pobres se encuentran en los sectores trabajadores. Por ejemplo, mientras que en el sector del empresario o microempresario la sensación de pobreza es minoritaria, en el sector de los trabajadores independientes, en el sector de los obreros, de los trabajadores del hogar es mayoritaria. Un caso particular es el de los empleados que como veremos más adelante tienen características propias de su trabajo que hacen que se perciban como no pobres. Pero digamos, esta tabla nos indica que hay diferencias sustanciales por tipo de trabajo que impactan sobre la percepción de pobreza que tienen los propios ciudadanos. No es lo mismo ser jefe de hogar siendo un empresario que ser jefe de hogar siendo por ejemplo un trabajador independiente. Generalmente los jefes de hogar y empresarios se perciben como no pobres un 83.5%. Mientras que los jefes de hogar que son trabajadores independientes se perciben mayoritariamente como pobres. Lo mismo sucede con los jefes de hogar que son obreros, los trabajadores del hogar, etcétera, etcétera. Acá tenemos un mapa de correspondencias que nos muestra las diferencias entre las condiciones laborales por tipo de trabajo. Nos hemos centrado en este estudio en los trabajadores dependientes. Los puntitos son características sociales. El cuadradito es el tipo de empleo empleado, obrero, trabajador del hogar y mientras más cerca se encuentre un puntito quiere decir que está más afín a esas características. Por ejemplo, los empleados están más afines a tener ingresos estables. Acá tenemos una leyenda, el marroncito es estabilidad de ingresos. Entonces, el empleado está más afín a ingresos estables. Por ejemplo, está más afín a un nivel educativo superior, está más afín a un contrato indefinido o un contrato a plazo fijo, pero por lo menos un contrato. Si vemos el rango de trabajadores de hogar y obreros, vemos que están mucho más afines a tener características no contractuales en sus relaciones laborales, a percibir mal los ingresos que tienen, a recurrir al endeudamiento mientras que el empleado tiene mayor capacidad de ahorro. Entonces, este gráfico nos muestra de manera muy resumida y muy sucinta las características socioeconómicas de cada uno de los grupos de trabajo y por lo tanto nos da una evidencia empírica para tratar de plantear a la vez que un abordaje integral, habíamos señalado que era un abordaje integral porque es un abordaje subjetivo-objetivo, pero a la vez que un abordaje integral un abordaje diferenciado. No es lo mismo la percepción de pobreza que puede tener un empleado de la que puede tener un trabajador del hogar o de la que puede tener un obrero. El nivel educativo que tienen no es igual, digamos que hay condiciones sociales que los diferencian y que les permiten a algunos tener mayores posibilidades que a otros. Entonces, esto es un gráfico que nos muestra diferencias estructurales entre los dos. Entonces, nosotros consideramos pertinente para un cálculo integral de la pobreza incorporar variables de tipo laboral. No podemos comprender la pobreza al margen de variables de tipo laboral. Hasta ahora tenemos, tanto en la pobreza por ingreso como en la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, una serie de características para calcular la pobreza pero que no incorporan el factor laboral. En el tema de la pobreza monetaria es básicamente el ingreso y en el tema de las necesidades básicas insatisfechas son características del hogar. Acá lo que nosotros queremos incorporar son variables como estabilidad laboral, estabilidad de ingresos, cosas de ese tipo, cosas que nos permitan ver la calidad de vida de las personas. Entonces, vamos a recurrir a un modelo de regresión logística que es una técnica estadística que nos va a permitir predecir la sensación de pobreza, aproximarnos a la sensación de pobreza y vamos a ver que esta nueva variable que vamos a elaborar va a tener menos error cuando se cruza con la sensación de pobreza que la pobreza monetaria o que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Los resultados del modelo son los siguientes. Para los que no estén muy familiarizados, las estrellitas quiere decir que hay una asociación entre las variables y cuando no hay estrellitas quiere decir que no hay asociación, quiere decir que la variable no importa para el análisis o que no tiene una relevancia estadística. Entonces, claro, acá la variable de referencia es de Lima Metropolitana. ¿Qué quiere decir que hay un menos acá? Por ejemplo, en la sierra que es menos probable que se encuentre en gente que se percibe como pobre en... perdón, que es menos probable que haya gente que se percibe como no pobre en la sierra que en Lima Metropolitana. Igual, que encontrarte en la selva reduce tus probabilidades de percibirte como no pobre. Entonces, vemos acá un factor de tipo geográfico. Lima Metropolitana concentra los mejores salarios, las mejores oportunidades de trabajo y por eso, en general, encontrarte en otra región que no sea Lima Metropolitana hace que uno se perciba mucho más pobre. Acá igual, tenemos otra variable que es encontrarte en un área urbana y encontrarte en un área rural. Entonces, evidentemente, hay otra vez desigualtades estructurales que hacen que el hecho de que uno se encuentre en un área rural disminuya sus probabilidades de percibirse como no pobre. El nivel educativo igual. En este caso, la variable de referencia es el nivel educativo menor, es tener un nivel hasta primaria y vemos que encontrarte en un mejor nivel educativo aumenta tus probabilidades de percibirte como no pobre. Estas son variables de tipo socioeconómico. Las que nos interesan son las variables fundamentales de tipo laboral porque queremos demostrar que son las variables de tipo laboral las que tienen un impacto sobre la percepción de pobreza. Y en efecto, acá podemos ver que por lo menos en el sector de los obreros el hecho de no tener un contrato mínimo incrementa las probabilidades de percibirte como no pobre. Si vemos el hecho de tener un contrato indeterminado o un contrato a plazo fijo incrementa la probabilidad de sentirte como no pobre en comparación a que no lo tuvieras. Esa es la variable de referencia. Entonces, si yo tengo un contrato evidentemente me siento me percibo como una determinada estabilidad y por lo tanto yo no me percibo como pobre. Igual con la estabilidad de ingresos. Si nos damos cuenta de tener ingresos estables no ingresos eventuales no cachuelos que era la situación que describía Andy en un inicio. ¿No es cierto? La mayoría de trabajadores tienen ingresos eventuales ocasionales. el hecho de tener estabilidad en los ingresos aumenta considerablemente la sensación de no pobreza. Y bueno, la capacidad de ahorro etcétera, etcétera. Son variables que permiten determinar digamos esa nueva variable. ¿Por qué en el caso de los empleados el contrato no impacta? Tendríamos que remitirnos a los cuadros estadísticos pero básicamente el hecho que se constata es que la mayoría de empleados tiene por lo menos un contrato. La gran mayoría. Y por lo tanto esta variable no causa mucho efecto. Pero es porque hay homogeneidad dentro de ese grupo. La mayoría de empleados tiene un contrato indeterminado o un contrato determinado. En el caso del grupo de obreros hay una gran mayoría que no tiene contrato y por lo tanto esas variables son diferenciales. Nuevamente esto nos da argumentos para plantear un enfoque a la vez que integral diferenciado de pobreza. No es lo mismo abordar la pobreza en el sector de los empleados que abordarlo en el sector de los obreros. ¿Por qué no se han tomado a los trabajadores del hogar si son también trabajadores dependientes? Porque lamentablemente el INEI no cuenta con una base grande y para hacer estos análisis se requieren bases grandes. Entonces queda pendiente un análisis sobre los trabajadores del hogar que no son una poca proporción y que según habíamos visto en la tabla anterior llegan a sentirse incluso casi tan pobres como los obreros. ¿No es cierto? Sí, casi tan pobres como los obreros. Cuando cruzamos esta nueva variable de pobreza con la sensación de pobreza y la comparamos con la pobreza monetaria nos damos cuenta de que el error se reduce. ¿A qué llamamos al error? Por ejemplo, esta tabla es la tabla que habíamos presentado en un inicio. ¿No es cierto? Tenemos la gente que es clasificada como pobre en pobreza monetaria y la gente que es clasificada como no pobre. En el caso de los obreros el error de clasificación era de un 47% más un 3.6 51%. Es decir, había un 47.5% de obreros que eran clasificados como no pobres en la pobreza monetaria pero que ellos se sienten como pobres. En nuestra nueva variable de pobreza integral el error se reduce considerablemente. Este 47 baja a 10.9. ¿Qué quiere decir? Que las variables que estamos incorporando estabilidad laboral estabilidad de ingresos etcétera, etcétera impactan sobre la sensación de no pobreza de los obreros. Es decir, que las variables de tipo laboral impactan considerablemente sobre los indicadores de bienestar social. En los empleados el error digamos es mínimo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la pobreza monetaria capta muy bien ¿no es cierto? la pobreza en general en el segmento de los empleados tiene mucho que ver con la forma digamos el comportamiento que tienen los empleados en el mercado laboral pero también en su vida cotidiana son segmentos mucho más bueno vinculados al consumo etcétera, etcétera y por lo tanto las variables que hemos incorporado no impactan pero en este segmento que es el segmento de los obreros sí el error de clasificación se reduce en casi 40 puntos entonces hemos aumentado la precisión de nuestro indicador en casi 40 puntos incorporando variables de tipo laboral entre otras variables demográficas entonces las conclusiones ¿no es cierto? el análisis de la evidencia empírica muestra que la visión actual de pobreza es insuficiente para captar la evidencia de pobreza es decir la sensación de pobreza del ejemplo la variable relacionada a la estabilidad laboral de ingresos y capacidad de ahorro tiene un impacto significativo en la sensación de pobreza influyendo si es que se logra una mejora en estos aspectos relacionados a lo laboral que la probabilidad de no sentirse pobre de acuerdo con el análisis por tipo de empleo es necesario realizar un abordaje diferenciado de la pobreza por tipo de trabajo de acuerdo con nuestra perspectiva teórica es necesario un abordaje integral entonces lo que trato de presentar es lo que denominamos el abordaje integral y diferenciado es integral en la medida en que busca unir pobreza subjetiva como objetiva y es diferenciado en la medida en que busca especificar por tipo de trabajo cuáles son las palancas que hay que mover para que una persona se sienta pobre o no pobre entonces nos parece que es un indicador mucho más robusto de medición de pobreza y que de alguna manera hay sintonía con el tema que estamos abordando aquí entonces esa era la investigación que quería compartir con ustedes espero que les haya gustado y gracias por la atención estamos transmitiendo gracias a la exposición de la municipalidad de Chantay se van a desarrollar exposiciones antes de la premiación una de ellas ya hemos apreciado bien muchísimas gracias a César creo que que la exposición ha sido bastante clara bastante esclarecedora para entender algunas estadísticas que muchas veces vemos que nos envían y que a veces no sabemos interpretarlas o que simplemente se interpretan de una manera bastante superficial y no tan profunda bien vamos a pasar a la tercera parte de esta ceremonia y en este momento tanto César nuevamente y Gabriel van a comentar un poco sobre qué les ha parecido cuáles han sido las razones por las que han elegido los trabajos ganadores porque tenemos dos trabajos ganadores y ellos nos van a dar su opinión de por qué los han elegido qué les ha parecido positivo y qué les ha parecido o cuáles son las cuestiones que se pueden mejorar en esos trabajos entonces voy a llevar el micrófono hasta allá para que sea más cómodo para que luego se lo pasen o prefieres Gabriel bueno muchas gracias Sandy buenos días yo también agradecer a los amigos de la Municipalidad de Chancay la figura de su señora alcaldesa a todos ustedes por estar aquí bueno como ya manifestó él nosotros estamos aquí con César somos personas que hemos estado apoyando en verificar los trabajos que se han presentado en este primer concurso de ética social en Chancay y lo que toca ahora es justamente ya ver la premiación ¿cierto? entonces de todas maneras es necesario decir algunas palabras sobre cuáles han sido nuestros criterios nuestros pareceres de lo que hemos visto ¿no? bueno en primer lugar yo quiero felicitar a los participantes ¿no es cierto? porque esto es una actividad una labor que es necesaria ¿no? ya César cuando ha expuesto hace un ratito su investigación sobre este tema tan complejo como es el empleo ¿no es cierto? nos muestra que hay cosas que nosotros no sabemos que no nos damos cuenta tan fácilmente a pesar que están ahí ¿no? en nuestra vida diaria porque aquí todos somos trabajadores de alguna manera ¿no es cierto? independientes o dependientes entonces que aquí en Chancay los jóvenes hagan también un estudio sobre el tema ¿no es cierto? específicamente en relación a la realidad específica de Chancay es importante para justamente conocer esa realidad complicada del empleo o de la falta de empleo que es una de las como dijo también Andy es una de las catástrofes que nuestro país padece de hace mucho tiempo ¿no? creo que es importante este concurso y es importante que hayan habido estas que se hayan dado estas participaciones de estos jóvenes ¿no? que ¿quién mejor que el Chancayano para poder mostrar su realidad ¿no? a veces también tiene que venir de afuera ¿no es cierto? de Lima de afuera para estudiar y no debería ser así ¿no? o sea creo que la persona del lugar es la que tiene mayor conocimiento de su realidad y es la más autorizada para hablar de ella por supuesto cogiendo de las ciencias sociales ¿no es cierto? en este caso la sociología la economía que nos ayudan a entender las cosas que no entendemos de repente a simple vista bueno y en ese sentido un poco para comentar el trabajo el dos trabajos ¿no? el trabajo de Marjorie Cabrera sobre la informalidad en el sitio de Chancay un buen trabajo creo que está muy bien estructurado felicito a la autora del trabajo ha presentado ideas importantes sobre las digamos las razones de la informalidad en nuestro país y en Chancay ¿no? ustedes saben que la informalidad es esta parte del empleo digamos y también de las empresas que no cumplen con una serie de requisitos legales ¿verdad? y el problema informalidad es un problema muy antiguo también en el Perú cuyas causas no son solamente legales sino también son causas sociales y económicas ¿no es cierto? no se puede dar cuenta cuando se pone a reflexionar ¿por qué hay tantos ambulantes ¿no es cierto? gente informal las principales razones son razones sociales ¿no es cierto? ahí está la causa principal pero obviamente también hay motivos legales ¿no es cierto? motivos políticos legales que hacen que la informalidad sea entonces en ese sentido también ese trabajo de Mario es importante porque nos aborda esas causas ¿no es cierto? y también con algunas sugerencias de cómo combatirlas en el caso de Chancay además ¿no? donde hay un gran componente de trabajo informal si hablamos de las cifras más de la mitad de las personas que trabajan trabajan de una manera informal o casi informal ¿no es cierto? y obviamente cuando una persona trabaja en el sector informal hay una serie de derechos ¿no es cierto? que no se le contemplan ¿verdad? o sea aparece una serie de falta de derechos hay una precariedad en el trabajo el trabajo es precario eso puede afectar tanto tu ingreso como tu salud y la salud de los tuyos ¿no es cierto? y otras cosas más el tema inclusive de la seguridad ¿no? entonces es importante este abordaje que ha hecho Mario Lee sobre ese tema y ella señalaba además que es uno de los principales motivos es los problemas que hay para formalizar las empresas ¿no? por las trabas legales burocráticas y también porque a veces el ingreso de las empresas no permite digamos cumplir con los requisitos para dar formalidad a todos los trabajadores ¿no? entonces en ese sentido es importante ese trabajo la sugerencia es de que abordemos el tema buscando también otras razones más ¿no? porque por ejemplo tiene que ver mucho con cuál es la estructura productiva del Perú y de Chancay es necesario generar mayor producción que implique una demanda mayor de digamos de fuerza laboral ¿cierto? para que se pueda generar mayor empleo y además mayor empleo formal ¿no? o sea no es un tema solamente legal sino también es un tema económico productivo ¿no? y eso tiene que ver ya con un problema del país que va más allá del ámbito de Chancay pero que se puede abordar también desde el ámbito de Chancay ¿no? eso yo quería mencionar con respecto a la exposición de Mario y después está el otro el otro trabajo que es el de este Olga Jung ¿no? que es sobre propuestas de soluciones para el empleo para el empleo en Chancay ¿no? un buen trabajo de repente quizás que debería estar un poquito mejor estructurado mejor organizado pero también plantea cosas importantes porque por ejemplo plantea que para solucionar el problema del desempleo que hay en Chancay es necesaria una intervención del Estado tanto a través del gobierno municipal como el gobierno nacional para fomentar este que las empresas nuevas que se forman aquí absorban la mano de obra local y que esa mano de obra esté además capacitada ¿no? porque un problema que hay por ejemplo aquí que lo han mencionado muy bien en el trabajo es que por ejemplo está este proyecto de megapuerto y se va a necesitar mucha mano de obra calificada y de repente aquí en Chancay no se están sublistrando un servicio educativo para absorber mano de obra chancayana que trabaje en ese megapuerto ¿no? entonces hay un tema importante y es importante también que la autora señala que hay que hacer hay que ver el balance que hay entre la oferta de empleo y la demanda de empleo o sea cuánto de empleo demandan las empresas aquí y cuánta gente está dispuesta a trabajar o necesita trabajar ¿no? a partir de ahí ver ese abordaje yo quería hacer esos comentarios de repente eso me puede complementar un poco más también ahora ¿no? no quiero digamos estallarme demasiado o monopolizar los comentarios reiterando una vez más lo importante de este tipo de trabajos ¿no es cierto? es necesario que además ojalá esto se replique se mantenga hayan más ediciones ¿no? a futuro para que estimule que los jóvenes en general la población chancayana investigue sobre su realidad social ¿no? o sea las ciencias sociales son un arma una herramienta importantísima para poder combatir los problemas del país y a veces las ciencias sociales están dejadas de lado a veces buscamos mucho solamente las explicaciones técnicas de los asuntos y no las explicaciones sociales entonces es importante además como decía yo que la población del lugar misma se aboque a hacer esta investigación social de su realidad ¿no? no necesita que venga nadie de otro lado para que le diga lo que pasa en su en su localidad en su distrito en su provincia entonces salude una vez más esta iniciativa a estos dos jóvenes que han sido premiadas ¿no? ¿cierto? a que mantengan y que profundicen su investigación que sea mucho más integral de repente ¿no? ¿cierto? con busca de más datos para que se pueda este de repente plantear soluciones concretas que si bien es cierto ellas ya las plantean en sus textos y se puedan además esas soluciones llevar a cabo ¿no? ¿no? esas sugerencias que se traduzcan en un accionar político de las personas indicadas y un accionar ciudadano para combatir el problema de la pobreza y el desempleo que también sufre este bello distrito que es Chancay muchas gracias continuamos con la transmisión desde el auditorio de la municipalidad distrital de Chancay ya estamos casi en la parte final se va a hacer una nueva intervención entonces en torno a las investigaciones presentadas sobre la situación de la empresa de Chancay ya digamos hablando un poco de los textos en primer lugar felicitar a las dos autoras estos textos realmente han sido textos interesantes con los que uno puede estar digamos de acuerdo o de desacuerdo pero digamos hay un esfuerzo de identificar problemas de redacción de sistematización y de plantear propuestas que tienen que ser reconocidas yo me atrevería a decir que hay dos enfoques sobre el problema del empleo y de la informalidad un enfoque y ya imagino que profundizaremos más adelante un enfoque mucho más cercano a lo neoclásico que es el enfoque de Marjorie sobre la informalidad y un enfoque mucho más cercano incluso hay referencias específicas a lo que decía que es el enfoque de Olga es cierto un enfoque más cercano al combate casuístico de la informalidad y otro más a la visión macro productiva etcétera etcétera y efectivamente las salidas que plantean para los dos para el problema de la informalidad laboral dentro de los dos enfoques es diferente el primero enfatiza en los marcos regulatorios del mercado laboral para poder digamos dar más incentivos a la formalidad del empleo y el segundo digamos plantea el tema más macro económico diversificar la economía repotencializar áreas que demanden fuertemente empleo para incorporar formalmente a gente al empleo entonces teniendo estas dos perspectivas me parece que como dijo Gabriel es necesario profundizarlas es necesario desarrollarlas no sé hasta qué punto pero también creo que es pertinente que no se pierda el vínculo con estas jóvenes que no se pierda el vínculo porque la iniciativa de plantear la problemática es muy interesante cuál es la diferencia entre los textos me parece que y eso habría que tomarlo también de la mejor manera hemos tomado en cuenta la estructuración del problema y digamos que el enfoque neoclásico con el cual uno podría estar incluso en desacuerdo por la investigación que he presentado creo que mi enfoque es un poco más social pero el problema está más estructurado ¿no es cierto? y hay un desarrollo argumentativo un poco más estructurado y en ese sentido se puede discrepar pero está mucho está más consistente el segundo tiene un enfoque mucho más estructural y en ese sentido es más digamos va más a la raíz pero es necesario desarrollar en cómo este enfoque estructural se vincula con con la argumentación concreta entonces esa sería la sugerencia que yo tendría que dar a los participantes en el primer texto me parece que está muy bien estructurado que está es necesario siempre pulir algunas cosas tal vez poner algunas referencias bibliográficas pero la problemática se entiende a pesar de la discrepancia la problemática se entiende y las propuestas también hay una segmentación también de las propuestas no es cierto digamos un primer conjunto de medidas a los trabajadores dependientes un segundo conjunto de medidas ya a un tema más abierto entonces digamos hay una estructuración mejor incluso de las propuestas y eso es válido y me parece que el segundo artículo podría profundizar un poco más en eso para también tener los documentos acabados de los dos al margen de eso ambos textos son muy meditorios yo insisto en que es preciso mantener el vínculo con las personas que han investigado esto tratar de apoyar si es que hay más iniciativas para implementar las propuestas concretas son dos tipos de propuestas una propuesta más repito normativa casuística y una propuesta mucho más estructural productiva hay que ver cómo las dos se pueden incorporar dentro de los proyectos de gestión de la municipalidad y en general también sacarlos a nivel nacional para que puedan tener algún tipo de eco porque son formas interesantes de abordar el problema de la informalidad laboral y de la falta de empleo sobre todo en el primer lugar digamos el problema es falta de empleo adecuado a través de la informalidad y en el segundo falta de empleo en general el primer texto va mucho más por el lado repito de lo normativo el segundo texto va mucho más por el lado de lo productivo la diferencia radica en la estructuración del problema y en ese sentido digamos que el criterio ha sido también tomar en cuenta eso entonces nuevamente felicitar a los participantes han sido dos buenos textos sí recomendar algunas acotaciones la primera con relación al enfoque keynesiano más productivista me parece que sería interesante vincular el análisis con algunas experiencias históricas de productivismo por ejemplo o de cambio de estructuras productivas mejor dicho por ejemplo nuestro país tiene una historia de cambio de modelo productivo durante los 70's con Velasco algunos personas mayores lo recordarán que se cambió el modelo productivo cuáles fueron las consecuencias de ese cambio cuál es el balance de ese cambio porque digamos el texto del empleo nos habla justamente de diversificar los sectores productivos para generar más empleo es necesario analizar ese episodio histórico ver qué fue lo que salió mal qué fue lo que salió bien investigar un poco sobre el marco teórico que gira a ese enfoque que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones entonces hay un montón de bibliografía que profundizar para este texto que se llama recursos que permitan generar el empleo en el segundo texto en el texto que aborda perdón en el segundo texto del que voy a hablar creo que es el texto de Marjorie que aboca el problema de la informalidad había que remitirnos también un poco a la evidencia empírica sobre cómo ha ido evolucionando la informalidad con la flexibilidad por ejemplo el gobierno mismo ha publicado la política de competitividad y productividad que está un poquito en la línea de lo que señala Marjorie está enmarcado en realidad en esa línea pero dentro de la misma política de productividad y competitividad no hay indicios que muestren que por ejemplo la flexibilización del régimen agrario se haya traducido en una mayor formalización del empleo no está y tampoco hay evidencia que señale que el régimen de la micro y pequeña empresa se haya traducido en una mayor formalidad de la micro y pequeña empresa ¿por qué? hay que profundizar también en eso entonces esas dos recomendaciones para los dos textos por lo demás han estado muy interesantes insisto en que no hay que perder el vínculo hay que seguir desarrollando las investigaciones y felicitaciones a las dos participantes bien ahora nuestra tercera jurado Ingrid Ramírez nos va también a dar sus razones de por qué se hizo esta elección buenos días primero disculpen por la demora agradecer a la comisión organizadora por haberme permitido pues también ser parte de este jurado que ha evaluado este concurso que para empezar es muy interesante yo no lo he visto antes en la provincia yo soy de Huacho y no lo he visto antes en la provincia me parece muy interesante que se esté abriendo estos espacios de debate sobre el tema de la situación del empleo en el distrito de Chancay he leído estos dos trabajos yo quisiera felicitar a las concursantes igual que todos los jurados sin embargo recalcar una cosa que me parece muy importante las dos son mujeres y por el lo que he leído también las dos son jóvenes y eso es algo que nos debe hacer sentir orgullosos porque nosotras en esta situación tenemos mucho que decir mucho que opinar entonces no solamente son temas sociales también son temas económicos y la mujer también tiene el deber de poder incorporarse en estas discusiones ahora voy a ser breve porque ya mis antecesores han dicho bastante de lo que nosotros hemos coincidido ya dentro del grupo de jurado sin embargo quiero recalcar algo básicamente a mí me hablaron del tema de la narrativa de cómo es que se tenía que expresar y el tema de redacción los dos trabajos tienen enfoques distintos también en la narrativa para empezar hay uno que en la introducción por ejemplo creo que es el de la señorita Olga empieza dirigiéndose al público como si estuviera hablando dentro de un diálogo entonces eso me pareció bastante interesante porque ahí captan la intención la atención inmediatamente de quien lo está leyendo sin embargo el otro trabajo que está bueno destructurado de diferente manera quizás más organizado empieza pues como un tratado un poquito más académico que también es viable sin embargo quería poner en perspectiva estas dos narrativas por parte de los criterios que hemos tomado para la evaluación ahora básicamente los dos enfoques económicos que ya César ha explicado coincido también con él sin embargo también es el tema de cómo estos ensayos productivamente pueden manifestarse dentro de la realidad nosotros hace unos años venimos también de una experiencia interesante que es el tema de la ley Pulpín y lo traigo a colación porque en uno de los ensayos si no me equivoco la señorita Marjorie menciona el tema de la flexibilización laboral que bueno yo básicamente no estoy a favor sin embargo es un tema que debería discutirse más porque sin embargo se pone en tapete dentro de los gobiernos distritales o provinciales cuando a nivel nacional estas formas ya no han funcionado de la manera que debieron funcionar o sea si hubo tal movilización por el tema de la flexibilización laboral por parte de los jóvenes fue también porque hay un rechazo a esta medida a este tipo de trabajo sin embargo respetando también todas las pensamientos y todo lo que tiene que decir cada uno de los concursantes es que se tomó este tema no como un criterio de evaluación pero si como una observación por parte del jurado son cosas las que se discuten para eso son este tipo de concursos no hay nada más allá del tema sin embargo para terminar también esta pequeña locución que les dije iba a ser breve fomentar también el tema de que los ensayos críticos son esos son el tema de pensamiento el tema de la opinión diversificada y sobre todo en el tema económico es que yo creo que ha sido bastante importante este ensayo porque en ambos trabajos han habido enfoques distintos como César también lo dijo y estos enfoques distintos nos llevan a ver que no solamente es una voz la que está saliendo son distintas voces las que están saliendo entonces en el tema de redacción yo quería decirles que los dos han estado bastante bien redactados ninguna falta ortográfica ningún tema de gramática por ahí sin embargo también pues en el tema del diálogo como les decía ambos tienen pues enfoques distintos un poquito el otro más macro el otro más concreto y en el tema de las conclusiones me parece interesante porque espero que los dos se puedan publicar ambos son bastante complementarios si bien es cierto uno tiene una forma más organizada y estructurada el otro tiene conclusiones más elaboradas quizás entonces es un tema que ha tenido en relación por parte del jurado sin embargo yo reitero las felicitaciones a cada una de las concursantes la verdad es que me da mucho gusto poder compartir con ustedes estos momentos y bueno ya pasaríamos a lo que sigue el programa muchas gracias muchas gracias Ingrid bueno como ya más o menos se ha podido entender las ganadoras son mujeres las dos creo que este pequeño detalle es bueno para resaltarlo porque ahora mismo estamos en medio de una lucha una lucha que a veces no se entiende muy bien que a veces se banaliza que a veces se ridiculiza pero que es una lucha bastante válida y que forma parte de este movimiento que busca dar derechos que busca que determinados colectivos de la sociedad adquieran los mismos derechos o adquieran unos derechos de igualdad que es el movimiento feminista la verdad es que nos sentimos bastante bastante contentos de que los ganadores bueno ha sido absolutamente objetivos sin ningún tipo de preferencias porque sean mujeres sino que simplemente han sido ellas las que han escrito los mejores ensayos y bueno creo que esto debe resaltarse también me gustaría retomar una idea que se lanzó de parte del jurado que es lo de la continuidad hemos tenemos aquí a dos personas que han que han hecho una investigación que han hecho un trabajo que que sin duda alguna es muy importante para el chancay sin duda alguna es importante que los chancayanos lo conozcan entonces creo que es el momento de que en chancay se promueva o o se intente promover una especie de observatorio un observatorio un lugar en donde los jóvenes chancayanos interesados en las investigaciones y los no tan jóvenes también puedan reunirse puedan investigar puedan cruzar sus investigaciones sus ideas puedan debatir de cuáles son nuestros problemas y cómo podemos encontrar sus soluciones creo que que se podría lanzar esta iniciativa que quizás el gobierno municipal el gobierno regional se lo podría plantear se puede quedar la idea ahí pero es interesante importante que que demos continuidad a este tipo de trabajos sin duda alguna porque porque lo necesitamos porque no se ha hecho mucho en esta provincia como lo ha recalcado Ingrid y que bueno es el momento de que tomemos con nuestras manos nuestro destino e intentemos cambiar cambiar este cambiar nuestra situación ya se dijo en algún momento que no se trata simplemente de interpretar el mundo sino que la cuestión más interesante es la de transformarlo ahora vamos a pasar a la cuarta parte que es la parte de la presentación de los ganadores como bien saben son dos las ganadoras y en primer lugar me gustaría llamar a la alcaldesa Aurora Dulanto para que entregue el premio ACCESI a Olga Silvia Jun Salguero por su ensayo recursos que permitan generar empleo en el cual ha hecho un estudio sobre cuáles pueden ser los pasos a seguir para mejorar el aspecto un aplauso por favor para la alcaldesa para la alcaldesa este también este ya me estaba quedando con lo mejor pero la luz ya va a apagar el fondo además del diploma y el premio efectivo queremos hacerle partícipe de estos dos libros sin duda alguna minería sin fronteras creemos que te va a gustar mucho porque trata la problemática productivista que es el tema que tú has tocado y sin duda algunas pero esperamos que lo disfrutes mucho muy buenas tardes o muy buenos días señora Aurora Duranto para mí ha sido un honor y más que eso una satisfacción poder contribuir con mis ideas actualmente soy estudiante de economía y finanzas en la universidad de Huacho José 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 Hay una problemática no solamente en Chancay sino en el país de que realmente no tenemos la mayoría de las personas un trabajo adecuado en el cual esas personas puedan le permita a ellos tener un nivel de vida digamos decente ¿cierto? Hay muchas problemáticas en las que uno puede discrepar principalmente yo creo por ejemplo es que en Chancay la mayoría de las personas no tienen por ejemplo lo que es una propiedad que está a su nombre eso es un capital muy efectivo para poder engancharse con las potenciales que tiene Chancay Chacay es un lugar donde es potencialmente turístico pero desde donde trabajamos desde el turista que llega no trabajamos desde la decisión que tiene el turista de venir aquí y que es lo que le podemos ofrecer no se ha trabajado yo creo todavía en eso se puede trabajar mucho hay turismo de aventura de diversión de entretenimiento de la familia somos un foco principal porque estamos cerca de Lima de la capital que tiene alrededor de 10 millones de pobladores es una demanda muy fuerte entonces nosotros tenemos que estar preparados para que la oferta esté capacitada en estándares de calidad ahora en el otro enfoque que yo hice acerca de lo que es el megapuerto que es una oportunidad de inversión muy buena no se da así nada más en la historia yo creo que esta es la oportunidad para las personas para los hijos y de ahí en adelante para muchas personas de este nivel de inversión que lo promueve el gobierno que puede ser de ayuda también a través de las labores sociales para darle mejor capacitación a las personas a los pobladores para poder obtener esta oferta laboral y que no solamente sea un grupo seleccionado o que vengan otras personas aquí y obtengan esa oferta de trabajo tenemos que saber qué es lo que se va a requerir como por ejemplo se va a mover mucho lo que es transporte aduanas inglés chino mandarín es la puerta al mundo en comercio en navegación en turismo en donde vamos a enfocarnos nosotros para poder aprovechar esas oportunidades es importante es importante para eso prepararnos y preparar la población para que nosotros podamos ser quienes vamos a obtener esa oportunidad muchas gracias gracias muy bien muchas gracias Olga por tus palabras y ahora pasaremos a entregar el primer premio y el primer premio es para Marjorie Cabrera Castañeda por su ensayo la informalidad en el distrito de Chancay en el cual nos ofrece alternativas para solucionar este gran problema que sufre la economía chancayana 21 años tiene Marjorie un aplauso por favor bien este libro es una revista de sociología y hemos pensado que podría complementar el enfoque de Marjorie bastante formal con un aspecto social de la economía y de la sociedad un aplauso buenas tardes señora alcaldesa jurados público y bueno a mi familia también que está aquí les agradezco me siento muy contenta muy feliz de poder incentivar incentivarnos a nosotros a los jóvenes a poder participar en este evento muy importante actualmente estoy cursando la carrera de administración y negocios internacionales en el instituto Wando de educación superior tecnológico bueno es un instituto IDEC ya está licenciado y me siento muy emocionada porque ahí en ese instituto nos enseñan a ser creativos a ser emprendedores a poder tener una empresa propia por ejemplo el proyecto que estoy lanzando para poder titularme es sobre el uso de las redes sociales en los jóvenes y adolescentes y bueno entonces ahí nos incentivan a ser emprendedores poner en marcha nuestra empresa y para que poder maximizar esos errores la informalidad que existe en nuestro Perú más que todo porque la informalidad no solo se da en Chancay sino se da en todos los distritos se da en todas las provincias y aún en nuestro Perú y en otros países también bueno me siento muy emocionada y yo creo que la informalidad laboral la podemos combatir si todos nos unimos si todos nos unimos hacemos voz porque nuestro Perú necesita necesita talento necesita jóvenes que puedan levantarse que puedan unirse para una generación que hoy en día está más enfocado en lo que es las redes sociales más no tienen un enfoque productivo no tienen un enfoque de emprendimiento entonces mi enfoque mío personalmente es que nosotros los jóvenes podemos emprender de manera formal y no y no tengamos un negocio que que por ejemplo vayamos y y emprendamos algo tener porque tener ingresos lo queremos todos tener ingresos pero un ingreso formal sería lo máximo entonces bueno me siento muy feliz muchas gracias señora alcaldesa por pertenecer aquí digo aquí en Chancay también muchas gracias bien gracias ahora nuestra señora alcaldesa Aurora Dulanto va a dirigir unas palabras gracias muy buenos días con todos y con todas el día de hoy estamos en un evento por primera vez que es en Chancay un evento como lo hemos dicho nosotros siempre dando la oportunidad a la juventud siempre nos propusimos esa oportunidad que el joven necesita en Chancay parte por en primer lugar porque sus autoridades se preocupen por ellos es así que nosotros en esta oportunidad cuando Andy Andy reina él vive en París él es ciudadano vecino de Quepepampa de la familia Quepepampa igualmente acá a los amigos Gabriel Cabrera César Burga Ingrid Ramírez forman el colectivo de peruanos en París porque ellos también antes vivieron allá y formaron este colectivo cuando nos dijeron de la inquietud de poder hacer dentro de nuestra semana de Chancay un programa como el que estamos el día de hoy asistiendo muy gustosamente alegremente y sobre todo buscando que la juventud se interese que la juventud participe que participe como hemos hecho en todo el transcurso de la semana en turismo en gastronomía en cultura y hoy día es un día muy especial porque ellos han empezado este proyecto hace meses y yo tengo que felicitar a Marjorie y a Olga y al grupo que ha participado porque no solamente ellas han participado sino un buen grupo que han concursado y desde acá recibe el saludo del consejo en pleno por esa participación y ese premio que han recibido el día de hoy al reconocimiento chicas han escuchado ustedes emprendedoras chicas universitarias realmente así como ellas yo sé que en Chancay existe yo sé que el empleo en Chancay como lo hemos tocado como han tocado hoy día el tema es deficiente como lo es en Chancay y como lo es en el Perú pero eso pasa porque siempre tenemos un Estado que no mira no mira a la juventud y no mira al emprendedor mira al empresario porque a ellos le dan todas las facilidades y a nosotros los del pueblo estamos con la legislación que no le podemos dar oportunidad a mucha persona un trabajo estable porque la ley no nos los permite igualmente cuando tenemos muchas veces al obrero estable y al obrero contratado porque es la legislación no hay una legislación única laboral en el Perú acá la legislación laboral las leyes se hacen de acuerdo a la producción de acuerdo a la empresa el pescador tiene una ley el agroindustrial tiene otra ley el trabajador de las agroindustrias entonces eso parte desde el Estado y por eso nosotros tenemos de toda manera no por eso vamos a quedarnos nosotros buscamos oportunidad la oportunidad como lo ha dicho Chancay los jóvenes no tenían oportunidad de educación superior nosotros estamos trabajando ese posible proyecto que nos haga que este instituto tecnológica tengamos que repotenciarlo como lo ha dicho la ganadora Olga tengamos que tener idiomas por ejemplo tengamos que tener eh que te digo aduanas como lo has dicho porque nosotros tenemos que ser realistas que vamos a poder darle oportunidad porque al joven chancayano no vamos a esperar que vengan los de afuera a ocupar las plazas de este proyecto vamos a buscar que nuestra juventud se prepare y eso desde ahora lo estamos haciendo tenemos la academia preuniversitaria con San Marcos por primera vez en Chancay creemos que hemos dado un gran paso para los jóvenes en Chancay entonces yo tampoco me quiero extender mucho este es un momento democrático es un momento nosotros somos un gobierno democrático pero también somos críticos igualmente eh decirles nuevamente que tendrán todas las puertas abiertas de la municipalidad para seguir haciendo chicos este tipo de eventos que es infinitamente rico así lo veo yo como mujer y como madre y como gobernante para que los jóvenes se involucren se involucren en su distrito que busquen también la identidad la identidad del chancayano tengamos que prepararlos a ello muchas gracias a ustedes muchas gracias a las ganadoras a las participantes muchas gracias al público presente el día de hoy gracias de esa manera le hemos dado esta transmisión desde los historios de la municipalidad de Chancay donde se hace esta ceremonia de premiación a dos jóvenes del distrito ganadores de concurso aquí en el distrito de Chancay en el marco del 457 aniversario de Chancay pueden pasar adelante se va a hacer la entrega de premios reconocimiento a las dos ganadoras por parte de la municipalidad lindas chicas orgullosas de ustedes muchas gracias por su participación y sigan por el mismo para igualmente maravilloso la verdad es lo adivinen de esa manera le hemos dado a ustedes entonces a transmisión desde el auditorio de la municipalidad de Chancay vamos a pasar estudios para continuar con la programación de esta hora muchas gracias María y Olga así mismo la municipalidad tendrá un detalle también con nuestro jurado con Gabriel César aquí acá está para Gabriel por favor un regalito para Gabriel Gabrielito para que te dejes un recuerdo de la ciudad César por favor César el Gabrielito es para la foto para teleguisar este evento César César y ahora Ingrid por favor para que te dejes Chancay le agradezco colaboración en el desarrollo social de los chicos gracias ahora para Andy Andy se lo va a llevar a París con mucho cariño un recuerdo un recuerdo de Chancay un recuerdo de Chancay bien muchas gracias a todos también por participar y damos por concluida la ceremonia además bueno le decimos que hay un pequeño refrigerio y bueno y un pequeño compartir entre todos para que podamos conocernos y hablar gracias y hasta la próxima gracias gracias gracias